El siguiente video está diseñado únicamente para información general. Las circunstancias de cada caso son diferentes y deben ser tratados caso por caso. La información en este video no reemplaza el asesoramiento de un abogado. También las leyes pueden cambiar y pueden ser diferentes de condado a condado. Legal Aid of East Tennessee presenta Un abogado a cualquier instante. Información legal inmediata, 24 horas, 7 días. Este video responde a la pregunta, ¿Qué es una orden de protección? Una orden de protección es una orden judicial firmada por un juez. Está destinada a proteger a una persona de abuso doméstico, amenazas de violencia, agresión sexual o acecho. Una orden de protección da a oficiales de la ley el derecho a arrestar a alguien que viola la orden sin necesidad de una orden judicial. Dependiendo de las circunstancias del caso, el juez puede ordenar un abusador a abandonar el hogar común o proveer a la víctima con otro hogar, ortengar la custodia temporal de los hijos de la víctima, ortengar temporalmente la mantenación conyugal y o mantenación a los hijos. Ortengar tiempo de visitación temporal específica para el abusador, ortengar las mascotas a la víctima, ordenar al abusador a asistir a la consejería por violencia doméstica, ordenar al abusador a someterse a una evaluación del abuso de alcohol y drogas, o ordenar al abusador a renunciar a la posesión de cualquier arma de fuego por el periodo en que la orden de protección está en efecto. Si usted está buscando una orden de protección contra otra persona, su relación con esa persona debe caer en una de las siguientes categorías. ¿Qué están actualmente o estuvieron casados anteriormente? ¿Conviven o han convivido en el pasado? ¿Eres un adulto o un menor de edad que está saliendo o ha salido o ha tenido una relación sexual con esa persona? ¿Están relacionados por sangre o por adopción? ¿O están relacionados o antes fueron relacionados por matrimonio? Hay dos situaciones, sin embargo, donde ninguna relación es necesaria para que usted pueda solicitar una orden de protección. Si usted es una víctima de asalto sexual o violación, o le ha colocado en el temor de ser agredida sexualmente debido de las amenazas, o si usted es víctima de acoso, es víctima de continuo o repetido no deseados contacto, o han sido amenazados con acoso. Si usted ha sido víctima de alguna de estas situaciones, una orden de protección puede ayudarle a protegerse. El siguiente video de nuestra serie le explicará cómo presentar una. Este video fue producido por Legal Aid of East Tennessee. La información en este video no reemplaza el asesoramiento de un abogado. También las leyes pueden cambiar y pueden ser diferentes de condado a condado, y en otros estados aparte de Tennessee.